¡Hola, buenas gente! ¿Qué tal están? Espero que estén de lo mejor. Estamos en un nuevo gameplay. Y bueno, hoy estamos en una partidita de... una partidita de muerte. Y bueno, hoy estamos en una partidita de muerte. Y como les dije, que va a subir videos con mi personaje principal. Aquí está mi personaje principal. Y bueno, ahí estamos empezando. Ahí está mostrando mi personaje. Y este es el personaje que tanto les decía. Y tengo creo que la camiseta del Bigfoot. Creo que es la camiseta del Bigfoot. Pero bueno, vamos a reventar. Si es que podemos. Capaz que... Ni siquiera... Podemos todo en toda la cabeza. Primero, en vez de... En vez de... ¡Me cago en todo! Bueno, lo maté, lo maté. ¿Lo maté? ¿Lo maté? Nadie puede decir nada. En serio, me cago en el agudo y sé que está afuera. En serio, solamente está haciendo ruido. Me cago en el agudo. No toque. Venga, venga, vente, compañero. ¡Uh! Me mató el otro. Vamos, compañero. ¡Pah! ¡Uh! Bueno, maté a uno. Pero... Lo del Charlie mató a los dos. ¡Charlie! Si quieren, puedo hacer el Charlie, Charlie, challenge ese que tanto dicen. Y bueno, sí, solamente si quieren. Solamente si quieren. Sí quieren, solamente. Pero... Ese es todo una mentira. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Yo también! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Soy bastante noob en las partidas de la muerte. Y solamente quise meterme acá. ¡Ostras! ¿Dónde está? ¿Dónde cojones está? ¿Qué campero? Dale, depárame. ¡Ah! No puede porque eres un... ¡Ahí está! ¡Vente! ¿Dónde está? ¡Qué campero! ¡Vampiru! ¡Brrr! ¡Apero! ¡Pádi! ¡Ah! ¡Pá! ¡Pero no me disparáis a mí! ¡Oh! ¡No! ¡Y me dispara a mí! ¡Y me dispara a mí que estoy atrás! ¡Me cago en todo! Bueno. Pues... Antes nos sacaban una distancia más. No conociblemente. ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Pá! ¡Oy! ¡Pá! ¡Pá! ¡En toda la cabeza! ¡En toda la cabeza! ¡Me muerto! ¡Pero en toda la cabeza! ¡En medio mentira! ¡Se ha quedado más que loco! ¡Companyo! ¡U! ¡U! ¡Ay! ¡Pero no te giras! ¡Pero girate! ¡Girate! 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 ¡Que esos retrasades! ¿Retrasades? ¿Eso? ¡Eso me he quedado en un roco. ¡Eso me he escuchado en mi vida! Oh, oh, me meto ¿Pero dónde? Yo me cago en todo lo que da Y la palabra es que no voy a Oh, oh, me cago Bueno, no me maté La palabra es que no voy a poder terminar la partida entera Porque no le pusieron un adjetivo Y no me deja grabar, no sé por qué, más de 10 minutos Y la partida es de 16 O sea, es que es como Mega ¡Pah! ¡No! ¡No lo maté! ¡No lo maté! Y que también van todos juntos Es como Mega Mega no Pero, ¿dónde está? ¿Cómo me puede? A ver Usted, o sea, lo vieron, ¿no? ¿Cómo me disparó a través de la pared? Esa es mi pregunta ¿Cómo, maldita sea, me disparó a través de la pared? ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, pero sí, digo Uff ¡Vente! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¿Qué hay otro por acá? Ese no me da igual Este ¡No lo maté! ¡Me cago en todo! ¡Yo me cago en todo! ¡Oh! 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 ¡Lo agarro lo otro por atrás! ¡Lo agarro lo otro por los tres, creo! Pero bueno, no importa Igual ya Estaba perdiendo ¡Me cago en todo! Si no lo mata Hay mucho por atrás Si no lo mata ¡Me cago en todo! ¡No mato a nadie! Con esta escopeta Que no me gusta para nada No me gusta para nada Esta escopeta ¡Oh! 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 Y me voy a agarrar Otro por atrás No No estoy matando a nadie No estoy matando a nadie Esa palabra está muy maldita, creo No sé Pero bueno 9, 8, 2 5 5 y medio casi, creo 5 y medio Por ahí Pero bueno ¡Oh! 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 ¡Uf! 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 Creo que lo voy a dejar por acá Solamente va a estar Era cortito Así que bueno Al final Les dejaré En la descripción Si ganamos O perdimos O mejor sigo jugando O mejor sigo jugando Cuatro minutos más No van a afectar O a lo mejor lo deben dos partes ¡Uf! ¡Uf! Compañero suave Compañero suave ¡Y! ¡Y! ¡Tres minutos! ¡S! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Vamooos! ¡Troja la cabeza! ¡No te pongas ahí! ¡Pero no te pongas ahí! Capero ¡No! ¡No! ¡No me abates! ¡No me abates! ¡Tres! ¡No me abates! ¡Oh! ¡Se fue una de ellos! Ahora por fin ¡No va a estar nivelado! ¡Eh! ¡Me cago en todo! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! Ay 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 Dale 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 matalo Lo malo es que yo no tengo la escopeta mejorada Va Vamos Vieneis orad atras Blyle Power Power A ver a ver a ver Por acá no venimos No sé por dónde puede estar Se matan entre sí No me veo, no me fío Mucho de venirme por acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en todo! Lo vi cuando apareció ¡Vamos! ¡47 a 47! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡No! ¡No! ¡Cómo! ¡Lol! No sé quién va A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡A ver! ¡Oh! ¡Lo metí! ¡Lo metí! ¡Llegó! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Pero, 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 ¿qué? Pero esta se pegaba, ¿no? A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver ¡Oh! 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 Cuando saca este se va a llevar un Un tiro en su hermosa cabeza ¡Vaya! Se acabó a aparecer Atrás de uno Y me voy a cagar ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! Cuando Toco Gira Y ¡BRE! Yo he sentido Los personajes Me cago ¡Tú! ¡Vera! ¡Que nos van ganando! ¡Que nos remontan! ¡Que nos remontan! ¡Me cago! ¡Uf! 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 ¡Me cago a darle un tiro! ¡Me cago a darle un tiro! ¡Oh! 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 ¡Pum! ¡Uy! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Lo voltea dos veces! ¡Ese vida! ¡Uy! 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 ¡Cuánta sangre! ¡Pum! 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 ¡Buena! ¡WTF! ¿Pero qué? ¡Lol! ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? 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 ¿Cómo te voliste tú? ¿Cómo? ¿Este era de mi equipo? ¿Cómo te pusiste a jugar a GTA? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Mi cupita se la metió! ¡Oh! 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 ¡Me cago! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me cago en GTA! ¡65 a 65! No sé cuánto ya haremos 10 minutos Así que aquí voy a dejar el video Un saludo Denle a like Suscríbanse Y un saludo Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!